¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, sigue, arriba! ¡No te querés! ¡No te querés! ¡Sigue trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue trabajando! ¡Llegas duro! ¡Eso es! ¡Sigue el suelo duro! ¡Sigue el suelo duro! ¡Vamos a tratar! ¡Suscríbete! ¡Lucha! 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 Pisa bien, pisa bien, pisa bien, gila, mira el codo, pisa bien, pisa bien, pisa bien para el final de Cheque. Gila, gila. Sube, 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 sube. Controla ahí, ahí es poco a poco. Sube, sube con presión en la zona, gila, ves. Montero de defensas, con cambio de sacada. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. ¡Giro con un punto de eco! ¡Sigue arriba! ¡Eso, cándale! ¡Sí, abre el ambiente! ¡Gírala con el templo! ¡Abre la derecha de él! ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Por el lado! ¡Sigue, sigue! ¡Giro con el pie! ¡Giro con el pie! ¡Ya tiene el dos! ¡Gira! ¡Eso que es! ¡Sigue trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡Gira! ¡Sigue trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡No se movió! ¡Ah! Sigue con su control ¡Esa vez! ¡No se movió! ¡No se movió! ¡No se movió! La finalidad de Manuel González, la finalidad de Gallas. La finalidad de Gallas, la finalidad de Gallas. 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 La finalidad de Gallas.